Música Empezamos una serie de programas relacionados con nuestra semana multicultural. Les hemos ofrecido la representación ya de la casita de chocolate. A partir de hoy verán en Telepríncipe distintos programas realizados por ciclos, de las actividades, los medios de comunicación y las redes sociales. Hemos visitado una colección de aboratos antiguos. Música Y que alguien, si sabe algo de lo que puede haber ahí, me diga que puede ser levantando la mano, ¿vale? A ver, Gabriel, dime, ¿qué cosas ves ahí? No, no, yo no he dicho esto. Yo he dicho a partir de aquí abajo, aquí. Si alguien sabe alguna cosa que puede haber ahí, a ver, ¿y qué? Pues el teléfono. Mira, a ver, sal y nos indicas cuál es el teléfono, ¿y qué? ¿Cuál te parece a ti un teléfono? Ese. Ese teléfono. Porque es antiguo. ¿Y por qué sabes que es antiguo ese teléfono, Iker? Porque... Siéntate, siéntate y nos dices. Porque los de ahora no son así. ¿Qué es lo que tenían? ¿Cómo se marcaban los números? Fijaos. Pues rodando así. Se rodaba, ¿veis? Tenían un numerito y hacían así. Y marcaban los números rodando esa ruletita. Y es muy antiguo. ¿Cómo es? ¿De pequeñito como los nuestros o muy grande? Muy grande. Muy grande. ¿Veis algún teléfono también antiguo? Aunque es un poquito más... Ese es el teléfono. ¿Quién ve otro teléfono? Yo. Daniel, mira a ver. ¿Sale y nos dices dónde hay otro teléfono también bastante antiguo? Ese también. Ese también. Yo. Es bastante antiguo. Yo. ¿Alguien más ve más teléfonos? Yo. Miguel, Monsa, por favor. A ver si ves algún teléfono más. Sí. ¿Ves algún teléfono más antiguo? Sí. Ese también. Muy bien. ¿Cuántos teléfonos antiguos tenemos? Vamos a contar. Uno, dos y tres. ¿Alguien más ve más cosas? Yo. A ver, Hugo, cuéntanos. Una cámara de fotos. ¿Y te parece antigua, muy moderna? Niña. Antigua. ¿Eh? Fijaos qué grandes. Y hay más cámaras de fotos. Yo. A ver, ¿qué más lo verías? Yo. Una. A ver, ella sí ve cámaras de fotos. Sí. ¿Dónde tienes otra cámara de fotos antigua? Mira, a ver. Sí, sí, sí. Muy grande. Ahí también. Una cámara de fotos muy antigua. Ahí también la hay. ¿Eh? Bien, ¿ve alguien más una cámara de fotos? Yo. Yo. A ver, Hugo, ven. ¿Dónde la ves? Mira, a ver. Yo veo una. Esa ya la han dicho. Hombre, otra diferente. A ver, ¿quién la ve? Esa de ahí es una cámara. Mirad qué curiosa también, ¿eh? Mirad la que ha señalado Rubén. Siéntate, Rubén, por favor. Mira qué cámara de fotos más rara, ¿eh? Esa de ahí de la esquinita. Pero hay otra que no la veis. Yo sí. A ver, ¿quién la ve? A ver, Hugo, si la ve. No, pero esa no es una cámara de fotos. Mira, ¿la ves? Esa. Esa. Mirad qué cámara de fotos más pequeñita. Mirad. Mirad qué cámara de fotos más pequeñita. ¡Qué bonito! Oye, ve alguien más otra cosa que sepa lo que sepa lo que sepa. Cristian, dinos, a ver. A ver qué ves por ahí. ¿El qué, Cristian? ¿Qué te parece a ti eso que es? ¿Qué te parece a ti eso que es, Cristian? ¿Un microondas? No. ¿Qué os parece a vosotros que es esto? Una tele. ¿Pero es como la que tienes tú en casa? No. No. Fijaos qué anchota es. Es muy ancha. Y las de ahora son claritas, claritas. ¿Eh? Sí. Son estrechitas. ¿Alguien más? No. A ver, a ver, a ver más. No. Rocío, a ver. A ver qué más cosas ves antiguas aquí. Un tocadiscos. Un tocadiscos. Mira, mira. ¿Os habíais fijado? Sí. Un tocadiscos. Antes era para oír música no había MP3 ni MP4. O sea, a ver los discos ponían aquí el disco, ponían esta agujita encima del disco, daba vueltas y se oía la música. Qué chulo, ¿eh? Sí. ¿Alguien más? Sí. ¿Alguien que no haya dicho nada? A ver, Lola, a ver si sabes cuáles de todos ustedes van a la radio. ¿Cuál es la radio? Este es muy moderno. Este ya radio que os sé. Pero más antiguo todavía, fijaos en estos de aquí abajo. Estas son las radios que escuchaban nuestras abuelas y nuestras bisabuelas. Y daban a estos botones y a estos ruletas. Y era la radio. O sea, que fijaos, si querían escuchar la radio, ponían esto. Si querían escuchar música, tenían que poner el tocadiscos. Y si querían ver una película, era el cine. ¿Sabéis lo que usaba? ¿El qué es? ¿El qué es? ¿Amaya? ¿El qué es? ¿El qué es? ¿Ese? Este es un aparato de cine. ¿Eh? Un aparato de cine. Ponían ahí la película. Y salía por ahí la película. A ver qué es el cine. Oye, que no se ha dicho nada. A ver si ves alguna rusa más. ¿Y este qué es? ¿Eso qué es? Otra radio. ¿Eh? Muy antigua. Bueno, ¿os gusta? Sí. ¿Antigua? ¿Qué es? ¿Qué teléfono? ¿Qué es? Estos, estos, que miras, que antiguo son. Este es muy, muy antiguo. Este de aquí del medio. Y este también. Este también. Bueno, ese ya es más modernito. Ese ya es un poco más actual. Bueno, ¿ves alguna cosa más que no hayamos dicho? ¿Cuál, Inés? ¿Esa ya no hayamos dicho? ¡Eh! ¿Alguna cosa más? A ver, este, Gabriel, mira, a ver. Ese es para poner las cintas de cassette. Para escuchar música. Y las que ponían estas cintas, se colocaban aquí y se oían música. Pero vamos a ver, porque... Hemos ido a entrar todos en la biblioteca. ¿Por qué? ¿Por qué? No. No. También no tengo muchas cosas más. Hemos ido a entrar todos en el que. O no. Ay, si me quisieras lo mismo que yo, pero somos marionetas bailando sin fin, en la cuerda del amor. Un payaso de feria seré Queriendote siempre así Dando vueltas de amor viviré Siempre detrás de ti No sé ni dónde vas Y dónde me llevarás Ay, si me quisieras lo mismo que yo Pero somos marionetas bailando sin fin En la cuerda de la vida ¡Vamos a tu tuello! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con imágenes de WhatsApp. Gracias por ver el video. ¿Y sabéis poner esta cara? ¿Y sabéis? ¿Ponemos poner esta cara? Está un poco enfadado. ¿Y esta? Sí. Esa sí. Contento, pero con la boca abierta, ¿verdad? Sí. En cambio, esta otra... Contento, pero con la boca cerrada. Eso sí, se ha desarrollado. Pero tiene coloretes. Tiene coloretes, claro. A momento está lleno, pero... Eso es del sol. Y esta otra cara, ¿la sabéis poner? ¿Qué? Esa otra cara, ¿la sabéis poner? Después... Es que apareció una bruja. Anda, apareció una bruja. Y Nayara, ¿qué le hizo? La bruja. Le tiró una jaula. Le tiró una jaula. Ana, ¿qué quería hacer con Hansel? Con Hansel. Claro, ¿y qué le daba para engordar? Comida. Brian, ¿qué enseñaba en lugar de su dedo? ¿Qué le enseñaba a la bruja Hansel? ¿Qué le enseñaba para que pensara que estaba muy delgadito? ¿Qué le enseñaba? ¿Qué le enseñaba? ¿Qué le enseñaba? ¿Qué le enseñaba? Un huevo. Un huevo. Un hueso. Un hueso le enseñaba. Muy bien, Brian. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Grete? ¿Qué hizo Grete? No, no. No. La empujó. ¿Qué hizo Grete? La empujó. ¿La empujó a dónde? A la olla. Anda. ¿Y qué le pasó a la bruja? Que se cocinó. No, en ola, en ola. Sigue. Se cocinó igual, igual que una? Que una zanahoria. Y cuéntanos el final, Ismael. Y después, como la bruja estaba en el horno, encontraron el tesoro y después fueron a casa y... ¿Quién se había ido? La bruja. No, la bruja no, la... Mamá, la jera. ¿Se había ido? Y después, como tenía mucho dinero, estaban en el... Muy bien. ¿Te das cuenta, Ismael? ¿Cómo hemos sido todos capaces de contar la historia solo viendo los dibujos? O sea, que no es que yo sea muy lista, muy lista. Es que todos, si tenemos ayuda de los dibujos, somos muy listos para poder contarla. No, luego lo recojo, no pasa nada. Y ahora, lo último que vamos a hacer, para terminar, os voy a enseñar a decir en lengua de signos unas palabras. Y vamos a hacer el juego. Lo primero que os voy a enseñar a decir es... Móvil. ¿Cómo se dice móvil en lengua de signos? Ponemos así nuestra mano y en nuestra oreja. Esto es móvil. Móvil. El dedo gordo no. Este. El índice. El índice aquí. Así. Esto es móvil. ¿Vale? Ahora, ordenador. ¿Sabéis que nos dice ordenador? Así. Ordenador. Entonces tenemos el ordenador. No, solo así. Ordenador y móvil. ¿Sabéis lo que es el WhatsApp? Sí. Es para mandar mensajes. Muy bien. Es para mandar mensajes. Mensajes cortos. Y escribí. Se escribe en el teléfono y se envía por internet. A través del móvil. Y también mensajes de voz, vídeos, fotos, un montón de cosas. Pues, ¿sabéis cómo es? Este signo es más difícil, ¿eh? Tenéis que usar la tecla. El móvil no puede llamar en ahí, ¿no? Bueno. Y el WhatsApp es así. ¿Cómo así? Ponemos esta mano así. Sí. Curva. Ponemos esta mano así. Y movemos así. Y me sale de la mano. Así. WhatsApp. WhatsApp. Móvil. Móvil. Ordenador. Móvil. Móvil. Pregamos mensajes. Como en el WhatsApp. ¡Adiós! 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 A ver, Alma, a ver qué has hecho por la otra parte. Levanto la silla. ¿Y a quién le vas a escribir tú tu mensaje? A Álvaro. A Álvaro. Muy bien. Sigue, sigue escribiendo, sigue. No, nada. ¿Ve? Chicos, ¿verés? Dejamos los dos mesas y nos vamos a hacer la asamblea. Dejamos aquí mil mesas. ¿Y qué pintas, Celia? ¿Para quién es ese mensaje? ¿A quién te ha tocado? Dale la vuelta para que lo vea. Para Joel. ¿A ti, Lucía? ¿Para qué? ¡Señárnoslo! Para Itón. Para Sofía. A ver, Mara, Mara, espera. Muy bien, para Arit. ¿Y a ti, Nadia? ¿Para quién te ha tocado? Para Nadia. ¡Ah, muy bien! A ver, Lucía, ven el dibujo, quita la manita. Precioso. Lo estamos haciendo de bonito para nuestros amigos. Celia, quita la mano, que vea el dibujo. ¿Está bonito? Ponle al revés. No pasa nada. Despacito, así. Ahora tienes que poner tu nombre, Lucía. Ponle tu nombre para que sepas que soy el don. Sí, todas del mismo color. Alá, ponle. Mira, ponlo aquí. Lucía, aquí, arriba. Ponle tu nombre, ven. No, 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 no. No, 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 no. Voy a poner tu nombre, ven. No, no, no. Cogemos la mara, ¿vale? Ahora, aquí los han tocado. A ver, aquí los han tocado. A ver, aquí los han tocado. A ver, aquí los han tocado. Lo ponemos así, delante de nuestro. Luis de Navi le ha tocado Beja, a Vincenzo, a Candela le ha tocado Beja, a Vincenzo, a Vitoria le ha tocado Melanie, a Paula le ha tocado Beatriz, a Román le ha tocado, a Alexandra y a Vincenzo le ha tocado, pues mirámoslo con usted, porque se lo vamos a regalar. ¿Qué es? No, tú no. A ver, ¿vas a grabarlo ya, Román? ¿Ven a comer esto? Y aquí arriba vamos a poner nuestro nombre para que nuestro amigo sepa quién se lo ha regalado. Venga. Pero tienes que poner tu nombre, Pablo. Ponemos nuestro nombre. Muy bien, Anduela. Muy bien, Pa. Y aquí abajo. ¿Qué libro estáis leyendo, chicos? ¿Qué libro? ¿Y cómo se llaman los niños que salen en el libro de la casita de chocolate? ¿Qué libro estáis leyendo? ¿Qué libro estáis leyendo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!